Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy les voy a comentar una de las series más comentadas, muy recomendada por cierto, sobre ciencia ficción y sobre como todas las buenas novelas y todas las buenas obras de ciencia ficción, sobre la filosofía. La ciencia ficción y la filosofía van de la mano. Yo ya lo había comentado en un libro sobre, o en un video perdón, sobre ciencia ficción al que voy a remitir en uno de estos enlaces. He observado que muchas personas están repitiendo que esta es una serie que se inclina hacia el nihilismo, hacia el existencialismo y que Rick, el protagonista, un científico con altísimo nivel, el hombre más inteligente de la Tierra, desarrolla el nihilismo, el absurdismo de Kams y creo que se ha caído en un error bastante duro. Les explico por qué. Por supuesto, esta es mi opinión. Mi opinión es que la serie podemos dividir a dos personajes con filosofías muy diferentes, como es Rick y como es Morty. Si no han visto la serie, páralo aquí porque voy a hacer puro spoiler y voy a analizar a partir de algunos eventos sucedidos en sus capítulos, más o menos para dónde creo que se inclina el pensamiento de los escritores de esta serie y para dónde creo que la serie se va a inclinar. Lo primero, Rick no es un filósofo, es un cientifista. ¿Y qué es un cientifista? Un cientifista es un término peyorativo definitivamente con respeto a las personas que utilizan a la ciencia como dogma. Los dogmas son cuestiones de fe. Tú a las cuestiones de fe no las puedes poner en duda. Es cuando te dicen, mira, es que eso es verdad porque lo dice la ciencia. No son los cientifistas, no son científicos normalmente, ni son investigadores normalmente. ¿Por qué? Porque el investigador sabe que toda realidad, no es que es relativa, sino que toda realidad puede ser superada por otras investigaciones con otro punto de vista o con otros sistemas de medición y van a refutar teorías, hipótesis, creencias e investigaciones anteriores. Por eso es que la ciencia en general va avanzando. De cientifista, como término, creo que pegan más los comunicadores sociales, las personas que no investigan e incluso lamentando mucho los divulgadores de ciencias que se ve en español, que se ve en YouTube, son extremamente cientifistas en el sentido de que toman posiciones. Ejemplo, dicen. Todo lo que no se puede experimentar y probar no es ciencia. En serio, pero resulta que ese concepto es solamente racional, solamente lo puede utilizar por razonamiento. No lo puedes probar y no lo puedes medir. Por consiguiente, eso es una opinión. O como dirían los griegos, eso es un doxa y la doxa no importa para nada. Es decir, utilizas un concepto no científico para definir tu rama de estudio. Es decir, las ciencias naturales o las ciencias físicas. Igualmente me excluye los otros métodos de investigación que existen y que son ciencias, pero ese no es el tema del día de hoy. Les prometo hacer un video más pronto que tarde sobre el concepto de la ciencia y ahí voy a explicar por qué muchas personas se equivocan al definirlo utilizando su propio criterio interior y no razonando un poco más allá de lo meramente elemental. Pero ese es otro tema. Sigamos con Rick y Morton. Resulta que Rick está aburrido de la existencia. ¿Y por qué está aburrido de la existencia? Y aquí traigo un amigo muy pesimista llamado Schopenhauer. Schopenhauer, en su libro más importante, en el de el mundo es una representación y no recuerdo el resto del título, discúlpeme esa. Me dice que cuando yo logro saciar, la vida del humano es un péndulo que va entre el dolor y la satisfacción, pero la satisfacción obligatoriamente me lleva al aburrimiento. Entonces hay un vacío en el sentido de que o yo estoy produciendo algo para llenar mis necesidades. Eso es, vamos a decirlo de alguna manera, dolor. Es decir, voy a trabajar, voy a recuperar mi salud, voy a hacer ejercicio y eso pues tal vez no sea dolor directo físico, pero es un esfuerzo por darle algún nombre a ese término llamado dolor. Mientras que si lo tengo todo, absolutamente tengo un millón de carritos Hot Wheels, pues por supuesto si me pierdan 10 no me importa. Lo sustituyo y ya está. En cambio, si solamente tengo uno, se supone que lo debería cuidar más. Bueno, eso es lo que pasa con Rick. Rick tiene satisfechas todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque tiene una pistola de abrir portales y entonces si él tiene una necesidad médica va a un portal de un universo X. Si necesita porque destruyó el universo en el que vivía ir a otro, pues va y va directamente a ese otro. Si necesita, no sé, comer, va a otro multiverso, agarra la comida y se devuelve. Es decir, no tiene problemas necesarios de necesidad. Si vamos a pensar en necesidades humanas, recordemos la pirámide de Mashlow. Esa es la de hay cuatro necesidades y la última necesidad es la necesidad del ser, que es la necesidad de autodesarrollarte, que vendría a ser la necesidad de pensar filosóficamente. Pero Rick no ha llegado a esa etapa. No es que Rick ve que el mundo no tiene sentido, es que Rick está aburrido porque para él, como el concepto de vida no se justifica. Recuerden que cuando hablamos del nihilismo, del absurdismo, etcétera, estamos hablando del existencialismo, estamos hablando de aquellos que presumen que sólo hay una vida. Rick no. Rick sabe a través de la ciencia que existe en múltiples universos y lo ha comprobado. Por consiguiente, él no cree en el concepto que hay sólo una vida y que esa vida la voy a crear yo. Hay un millón de vidas posibles y todas existen. Fíjense que el concepto ya no va ni por existencialismo ni por nihilismo, sino por el cientifismo, porque él se basa en que todo lo que no es científico está de más. Es innecesario. El amor. El amor no sirve, pero él, él ama. Él ama sus recuerdos de Morty. Él ama a su amigo, el hombre pájaro. Cuando me refiero a amor, me refiero a ese sentimiento de empatía hacia otra persona, que te preocupa por esa otra persona. Ama a su hija. No estoy tan seguro si a su nieta, pero pareciera que amará también a su nieta. Se pega más con Morty, pero bueno, hay ese tipo de vínculos familiares que a pesar de que pasa de un universo a otro, él sigue manteniendo el cuidado en general hacia ese grupo. Incluso en más de una vez ha arriesgado su vida para salvarla de su nieto Morty. Pero aquí viene lo interesante. No solamente que plantea que en la ciencia está la verdad. Lo que per se es un planteamiento científico errado, porque en la ciencia natural o en la ciencia que utiliza el método mal llamado científico, como lo he dicho reiteradamente, el método hipotético experimental, lo único que vas a conseguir es entender lo medible. No necesariamente lo tangible, lo medible. Aquello que puedo, que existe en el mundo, en el mundo físico, pero aquello que supera el mundo físico, es decir, el mundo metafísico y esta vez me refiero a la filosofía, la metafísica, que también necesita un video aparte. Esa no la puede saber, pues no es medible. Las conceptos o las concepciones tampoco son medibles. Necesita otra forma de razonar. Eso lo veremos de todas formas en un video un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Por cierto, esto no lo digo yo, que dirán, ah, cientifista, ese es un loco, qué sé yo, religioso o alguien que no sabe ciencia o un filósofo. Bueno, tienes razón. Entonces vamos a invitar a un científico. Vamos a invitar a dos. Vamos a invitar primero a Schrodinger, creo que se dice, perdonen si no lo pronuncio bien, famoso por usted esa delgatico de Schrodinger, que es el que está vivo y no está vivo en la caja y que, por cierto, Rick and Morty le dedican prácticamente todo un capítulo. Él decía que uno de los mayores errores que existía era que el mundo occidental solamente había tratado de desarrollar una parte de la cosmovisión y que la ciencia natural y la física, incluyendo la física cuántica, sólo podía dar un tipo de respuesta sobre elementos externos, no sobre internos. ¿Qué está recordando él? Que el hombre es más complejo que solamente esas partes medibles. Que, por ejemplo, el sentido de la vida no te la puede dar la ciencia. Que el concepto de los valores, que para obviamente Rick no valen porque no son científicos, no porque la vida carece de ellos, sino porque no son medibles, no son científicos. Por eso es que Rick para mí es el prototipo del cientificista, es decir, de la persona que cambia todos sus valores y todos sus criterios sólo por decir vamos a medirlo y probarlo. Y el problema de eso es que te va creando resultados vacíos de humanidad. Aquí voy a traer a Aldous Husslitz. Me imagino que lo acordarán por novelas como Rebelión en la Granja o su más famoso Mundo Feliz, que también la debo para el canal. Algún día tengo que sacar la reseña de esa espectacular novela. Él decía, él sacó un libro que se llama La filosofía perenne. Lo recomiendo sólo si te gusta mucho este autor, porque lo que utilizó fue muchas citas de diversos, tanto científicos, pero realmente fue más filósofos y desarrolladores religiosos orientales. Entonces una visión que viene a complementar un poco el mundo eminentemente científico. Pero lo importante ahí es que él dijo que en el mundo moderno, está hablando de 1945, existían tres tipos de creencias que estaban cambiando las creencias anteriores, es decir, los dogmas anteriores. Eso es totalitarismo. El primero y el más peligroso para él era el tecnológico. Y cambia la palabra tecnológico por ciencia y va exactamente por allí. Va diciendo simplemente lo siguiente. La idolatría tecnológica es la más ingenua y primitiva de las tres, pues a sus fieles como los de la idolatría inferior creen en su redención y liberación depende de objetos materiales o mecanismo en este caso. La idolatría tecnológica es la religión cuyas doctrinas son promulgadas explícitamente o por inferencia en las páginas anunciadoras de nuestro diario y revista. La fuente puede añadirse donde millones de hombres, mujeres y niños de los países capitalistas sacan la filosofía de la vida por la que se rigen corrientemente. También en la Rusia soviética fue predicada esforzadamente la idolatría tecnológica, que se convirtió durante los años de industrialización de ese país en una especie de religión del Estado. Tan entusiasta es la moderna fe en los ídolos tecnológicos que, pese a todas las lecciones en la guerra mecanizada, es imposible descubrir en el pensamiento popular de nuestro tiempo ningún rastro de la antigua doctrina. Hay una creencia muy difundida en que, por lo que a mecanismo se refiere, podemos obtener algo por nada. Podemos gozar todas las ventajas de una tecnología complicada, desproporcionada y en progreso constante sin tener que pagar por ellas con compensadoras desventajas. Un científico o un filósofo llamado Todoroc, realmente es un filósofo, un científico social, Todoroc plantea a través de una metáfora que a mí particularmente me encanta sobre el acuerdo entre el diablo y los humanos y en este caso sustituye al diablo por los científicos y la humanidad. Entonces voy a colocar, ya que es un poquito largo, voy a colocar esa reseña aquí seguida en este vídeo. Todoroc en su libro El Jardín Imperfecto, Luce y Sombra del Pensamiento Humanista, nos habla de una historia en la que el diablo le da acceso a la verdad a la sociedad humana. Pero le dice, si quieres conservar la libertad, deberás pagar un triple precio, separándote primero de tu dios, luego de tu prójimo y finalmente de ti mismo. Los cientificistas al no tener un punto comunicativo con la figura del diablo, ofrecen al resto de los hombres un pacto independientemente del otro, que ya no tiene ni validez ni obliga. No hay respuesta que la ciencia no pueda dar. Siempre está buscando los cómo, pero no los quién ni los por qué. Esas son etapas ya superadas. La ciencia otorga conocimiento, esto es, poder. El pacto forzaría en los hombres una renuncia intempestiva de las incertezas metafísicas, a las verdades, a priorísticas y a todos los demás explicaciones que no sean rigurosas. No puedo terminar de estudiar al cientificista o aquel que se toma en el camino que no le corresponde a la ciencia, que es Rick. No puedo dejar de citar a Popper. Popper nos habla de que los cientificistas prácticamente son la minoría. Él no cree que un científico sea cientificista. Yo tampoco lo creo. Creo que son los comunicadores, creo que son los que no trabajan en ciencias y bueno, siempre puede haber algún fanático, pero son fanáticos de la fe ciega y la fe ciega es lo contrario a la ciencia. La ciencia es dudar permanentemente, ir probando cada vez que se pueda y se van cambiando postulados y teorías que se han mantenido por 200, 300 años y que se consideran básicos. Bueno, la ciencia las va modificando y eso es parte de lo normal del desarrollo de la ciencia. Hay algunos teóricos que van incluso más allá y hablan de la inexistencia de métodos, pero eso va más allá de lo que me interesa. Rick, entonces alguien que ha cambiado todos sus valores por el desarrollo del concepto de la ciencia. No es un nihilista, no es un existencialista, es un cientificista. Es alguien que sustituyó todos sus valores por una condición de prueba, ensayo y error. Y Morty es todo lo contrario. Morty en algún momento me recuerda aquí sí al absurdismo de Camus. Morty agarra la piedra que según Camus es el concepto de vida de Sísifo. En su obra El mito de Sísifo, por cierto, estoy hablando de eso, donde habla el absurdismo. Al final, cuando habla del mito de Sísifo, él dice que Sísifo está haciendo una serie de trabajos inútiles y constantes y permanentes. Esos trabajos no tendrán valor y cuando él es consciente, cuando Sísifo es consciente de la inutilidad de su esfuerzo, él tiene dos opciones. Se deprime o le busca que esa piedra tenga un sentido y que cada componente de esa piedra, el esfuerzo que representa llevarla a la cima, le dé un sentido a su vida. Y él imagina a Sísifo feliz porque Sísifo le dio un sentido a la vida. Yo creo que Morty, el Morty original, porque creo que existen muchas versiones de Blood Morty. Creo o no, existen muchas versiones de Morty. Y creo que el Morty principal, que no es el que está con el Rick de siempre. Creo que el Rick es el C-130, creo que va, o 137. Realmente no recuerdo el número del Rick que nos corresponde. Pero el Morty, el Morty que han llamado malvado, el Morty que cogió el poder en la ciudadela de los Rick, ese Morty tiene una piedra. Y esa piedra es una meta en su vida. Y esa meta en la vida posiblemente sea acabar con el cientifista llamado Rick. Aún no lo sabemos, ha acabado con mucho Rick. La historia todavía está por verse, pero pareciera que fuera a representar algo así como la otra visión. Si bien es inteligente, científico, ha creado robots, ha creado todo un mundo de políticas. Creo que va a representar más bien el hombre social y no necesariamente el hombre científico. Es decir, el animal político, el animal que manipula las masas, el animal, cuando me refiero al animal, me refiero al humano. Al humano político, al humano de la vida pública, al humano que ha considerado que hay otras vías de vivir diferente a la de Rick. Aunque no deja, es decir, el, no, no, Morty no va a dejar de desarrollar ciencia. Simplemente que la va a ver ya no como el elemento principal, sino como un instrumento o una herramienta. Bueno, este tema da para mucho. La serie también, Rick y Morty, una serie espectacular. Creo que Rick y Morty, el mejor capítulo que he visto de ella fue, si mal recuerdo, el capítulo 6 de la temporada 1, que es cuando Rick, con sus condiciones científicas, destruye el universo en donde vive, porque en la ciencia se equivoca la gente, se comete errores y hay consecuencias graves. Y eso es normal, también en política, también en la vida personal. Por eso es que el cientifismo y creer que la ciencia es la verdad absoluta, es un error dogmático terrible. Bueno, es todo por hoy. Les dejo acá unos videos.